Estamos aquí con Laura Sarmoria de Red Solidaria. Tandil se va a sumar a Canta Argentina y ya nos va a contar de qué se trata. ¿Cómo estás, Laura? Hola, chicos, ¿cómo están? Bienvenida. Gracias. Bueno, contanos, a ver, esto que va a pasar va a ser en el Centro Acero Abierto. Así es, una linda experiencia que vamos a compartir con la comunidad. Obviamente es invitación abierta, todo el que quiera cantar y colaborar. Siempre decimos... Ah, las dos cosas se puede ir a cantar también. En realidad, esto que estamos planeando a nivel nacional, todas las redes solidarias de todas las localidades, tiene que ver, bueno, no solo con homenajear la solidaridad en esta oportunidad, sino también con la posibilidad de tener un momento en el que estemos colaborando todos para Tandil. O sea, es decir, el tema alimentos es prioritario, lo sabemos. Y no siendo en esta oportunidad, ya saben que con Red Solidaria pueden seguir colaborando, en el kiosco de Chacabuque, Belgrano, es un centro de recepción de alimentos. Siempre hacemos hincapié en esquivarle un poquito a los fideos, que es lo primero que más noteamos, pero bueno, todo suma igual, está muy bien. Necesitamos leche y después las 4 A, como solemos decir, avena en primer lugar, aceite, azúcar y arroz. Ahora después nos vamos a reiterar eso, que es lo que más se necesita. Claro, porque a ver, uno para llevar, es verdad, por ahí lo primero que uno saca o se te ocurre es un paquete de fideos, de lo mejor y lo que más hay, pero se necesitan, la avena, la otra vez nos contaste, es muy nutritiva, es muy rendidora. Así que bueno, avena, azúcar, aceite y arroz. Y arroz. Es importante si quieren, y entendamos que también está bueno porque son las fiestas de un pan dulce, un turrón, pero otras oportunidades por pedir cosas navideñas nos quedamos con demasiada cosa dulce y muy poca comida. Entonces, tampoco es la idea. Claro, no es la idea. Entonces, bueno, si hay dulce, bien, y si no, lo importante es ese día poder tener en la mesa algo. Correcto. Exactamente. Contanos esto, cómo está planteado, o sea, ¿voy y canto? En realidad, esto es una idea... Ya se gritaba sola. Sí, vení, cantá, por favor. Y además, como lo lindo que cantás, quisiera que no faltes, te digo más. En realidad, esta es una idea de Juan Carr, tiene que ver con, yo creo que también para un año muy particular, un momento del país muy particular, esto de juntarnos y celebrar la solidaridad, que fue propuesto antes, digamos, de toda esta mención de lo solidario dentro de lo que es lo político. Con lo cual me parece que vamos aunando un poquito las intenciones, desde todos los ámbitos. Así que, Red Solidaria tiene este eje asistencial, obviamente aprovechamos todas las oportunidades para esto. Lo de cantar, tenemos en la página de Red Solidaria las letras de las canciones propuestas. La primera, a las 8 de la noche, y tiene que ser muy puntual para que sea en un mismo momento... Al unísono. Al unísono, en todo el país. Que ya de 520 ciudades hay 300 y pico confirmadas, que se van sumando así a último momento. Bueno, el nuestro acá localmente fue de enclarado de interés municipal. Y eso es importante también tenerlo en cuenta, bueno, porque también el municipio entiende que esto es algo importante para todos. Y, bueno, en esta, es el inconsciente colectivo la primera canción que tenemos en común. Después tenemos Solo le pido a Dios y Luna Tucumana, como las otras dos en un trío de canciones que sabemos todos propuestas. Vamos a entregar las letras, obviamente, y banderitas de la red como para poder identificarnos como grupo y con la intención todos de sumarnos, ¿no? Así que a la misma hora se va a estar realizando en todos lados. Sí, 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 Red Solidaria al Interior, que tiene un grupo de WhatsApp. Son muchísimas ciudades por todo el país. Río Grande, no sé, ciudades como Cutralcó, Trenquelauquen, Río Colorado, Córdoba, Tucumán, Chaco. Y Tandil. Y Tandil. Ahora vamos a reiterar el lugar, la hora y especialmente lo que necesiten. Lo que necesitan. Hablabas de un año muy particular. Claro, viste que en un año particular se engloban demasiadas cosas. Sabemos de qué estamos hablando cuando hablamos de un año particular. ¿Cómo están viendo la cosa desde Red Solidaria? Digo, a nivel local y por supuesto ustedes tienen una visión más general, porque justamente eso, es una red. Sí, por suerte es una red interesante en la que no solo intervienen los voluntarios, sino también otras organizaciones, a veces, por qué no, también el municipio con quien cruzamos información y tenemos a veces donaciones mensualmente de leche. Todo eso hace a que todos nos estamos poniendo de acuerdo en que es un momento en el que tenemos que sumar, dejando de lado cualquier tipo de diferencia. Son muchos los pedidos que tenemos de alimentos durante todo el año. No paró, no aflojó, la gente pide trabajo, nosotros obviamente que lo mandamos a la oficina de empleos y demás, tratamos de hacerlo posible, pero no es nuestro objetivo, es decir, no está a nuestro alcance. En el caso de necesitar trabajo también es algo muy difícil de lograrlo y bueno, intentamos ayudar desde el lugar, digamos, esta cosa muy momentánea que es el hambre ahora, hoy, que esta misma familia va a tener la semana que viene. Con lo cual, si donamos una leche, no nos podemos quedar tranquilos de que ya hice mi acto solidario. Tenemos que entender que ahora viene el verano, que las familias no están con los chicos en la escuela, entonces se intensifica la necesidad de comida en casa y bueno, estamos haciendo lo máximo posible. El verano, mientras nosotros descansamos, por ahí después de volver de algún momento de relax, pasar y dejar una leche, un arroz, un azúcar. Todo suma. Todo suma y no importa que sea uno, realmente todo suma. Bueno, recordanos, el día, lugar, horario y cuáles son las prioridades para llevar. Bueno, el día es este domingo a las 8 de la noche, 20 horas en la Piatonal, ahí donde está Carrefour. Sí. Ahí. Este, y vamos a cantar canciones que todos conocemos, así que no hace falta más que ganas de participar. Y lo que necesitamos, si pueden, es colaborar con una leche larga vida, con avena, azúcar, aceite o arroz. Bien. Muy bien. Te agradecemos mucho. A ustedes, como siempre, como siempre, porque es importantísimo la llegada que ustedes tienen a la comunidad, es impresionante, ya lo saben. Pero que estén siempre para cuando uno necesita difundir, es fundamental. Laura Sarmoria, Red Solidaria Tandil, a las 20, el domingo, allí en el centro, a cielo abierto, para cantar. En todos lados, en más de 500 ciudades, Tandil no es la excepción. Gracias. Gracias. Gracias.